¿No puedes aprender el abecedario en inglés? Pues quédate en este video para que al final puedas deletrear con fluidez. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber acerca del abecedario. No solo vamos a aprender las letras y su fonética, sino algunos trucos de pronunciación. Yo soy Gloria Romero, así que empecemos. El inglés, a diferencia de otros idiomas, no es un idioma fonético. Esto quiere decir que no podemos escribir las palabras tal y como suenan. En español, esta parte es mucho más sencilla porque hay unas reglas claras y las letras siempre van a sonar igual. En cambio, en inglés puede que algunas letras enmudezcan o algunas combinaciones te arrojen otros sonidos. Así que para que esto no sea un dolor de cabeza, el primer paso es aprender al derecho y al revés el abecedario en inglés. Hay dos claves para aprender correctamente el abecedario y estas son fonética y repetición. La fonética se refiere a cada sonido correctamente para cada letra y la repetición es obviamente para que generes recordación y no tengas que dudar al momento de pronunciar cada letra en inglés. Por experiencia, sé que las vocales pueden llegar a ser las letras más confusas y especialmente para nosotros, los hablantes de español. En nuestro caso, las vocales suenan y se llaman igual como se escriben, a, e, i o, u. Pero en inglés esto no pasa y puede generar algunas confusiones. Vamos a repasar las vocales, repite varias veces conmigo y recuerda hacer los gestos o muecas necesarias hasta que logres el sonido correcto. a, e, e, i, 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 o, u, u, u. Todas las vocales se llaman de cierta manera en inglés, pero dependiendo la palabra pueden sonar diferente, así que presta atención y repite conmigo. a, avocado, avocado, ate, ate, e, i, enter, enter, easy, easy, i, ice, ice, insect, insect, o, ocean, ocean, orange, orange, u, uniform, uniform, ugly, ugly. Hay consonantes que se llaman parecido y suenan parecido, entonces las vamos a trabajar por grupos para que puedas hacer una referencia clara de las diferencias. tenemos la g y la j, g, j, g, glue, glue, j, jellyfish, jellyfish. Tenemos la s, la c y la z, s, c, y en el caso de la z, puede ser z o z. La s suena como una serpiente, es. Veamos este ejemplo. soup, soup. La c se llama si y puede sonar s o c. For example, center. Repite conmigo, center. Y ahora, otro ejemplo. Cow, cow. La z se llama z o zet y la distingues porque suena como una abejita. Tiene una vibración muy pequeñita. Zombie, zombie. Tenemos la b y la ve. Vi y vi. La diferencia entre estas dos letras es la posición de tus labios. Para la ve, vi, vas a juntar tus labios y ahí sí proyectas el sonido. Vi. For example, box, box. Ahora vamos con vi. En este caso, vas a usar tus dientes para emitir un pequeñito sonido de vibración. Vi. For example, vegetable, vegetable. Tenemos la k y la q. Key, cue. Key. Kitten, kitten. Q. Quiet, quiet. Pero ten en cuenta que cuando tenemos una k y luego sigue una n, esta k se vuelve muda. ¿No conoces las letras mudas en inglés? Pues acá te dejo un video para resolver todas esas dudas. Ya que tienes claras las consonantes que se parecen un poquito, vamos a repasar el resto de consonantes que son más fáciles porque tienen un sonido distintivo. D. Dog, dog. F. Frog, frog. L. Lips, lips. M. Music, music. N. Nut, nut. P. Parrot, parrot. R. Robot, robot. T. Tree, tree. W. La W en inglés normalmente suena como una U del español. Wish, wish. X. Ox, ox. Y. Yoga, yoga. Esto es todo lo que tienes que saber del abecedario en inglés. Vuelve a cualquier parte del video para que puedas practicar porque con cada vez que lo hagas vas a recordar mucho más claramente. Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta lección. Si te gustaría estudiar en SMART y aprender un nuevo idioma con fluidez y sin estrés, te dejo toda la información acá abajo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, piensa en grande, piensa SMART.